Tenemos aquí a Dani Richter, por tercera vez nos hemos animado a hacerle una tercera entrevista porque fuera de cámara nos ha mencionado que también hace sus labores de producción y que ha producido cositas por ahí y queremos que nos cuente un poco su experiencia como productor qué consejo nos da, qué es para él un productor, en qué consiste su función de productor y un poquito en todo. Así que cuando quieras Dani. Lo de ser productor es una fina línea que si la cruzas eres productor y si no la cruzas no eres productor. Por ejemplo, yo me he tirado años haciendo de productor, pero años, haciendo de productor de grupos que no sabían cómo funcionaba el proceso de trabajo en un estudio y que íbamos más allá de mi trabajo como ingeniero. Sí, al final te involucras con ellos. Claro, pero nadie te había pedido que lo hicieras y lo hacías simplemente porque tú querías sacar adelante esa grabación. Entonces, lo de producir, qué es producir, claro, efectivamente, dónde... Sí, productor musical sería la palabra más adecuada. Sí, productor musical. Lo que pasa es que creo que hay varios perfiles que definen esa figura. Hay productores músicos, hay productores técnicos, hay productores psicólogos y hay productores que tienen un poco parte de las tres cosas. Yo básicamente creo que un productor es el responsable final de llevar a cabo un trabajo y de saber dónde poner los recursos de los que se dispone para hacer un disco en el lugar adecuado. Entonces, eso puede ser simplemente ser una figura externa al grupo y no grabar el disco ni mezclarlo ni formar ninguna parte del proceso técnico o puede ser lo contrario, ¿no? O sea, hacerlo todo... Entonces, creo que hay muchos tipos de productores. En mi caso, yo soy un productor, digamos, que mi vertiente de como ingeniero de sonido es la que prima pero conozco otros donde la que prima es su aspecto como músico, ¿no? Yo la forma en la que tengo que trabajar con los grupos básicamente es hacer un trabajo previo de preproducción. Creo que ahí es donde está la clave de que todo vaya por buen camino. Es decir, no tanto un trabajo que se hace en el estudio, sino que cuando llegas al estudio estén las cosas claras. Entonces, mi forma de trabajar es local de ensayo con los grupos. Irme al local, escuchar las canciones, grabarlas de cualquier forma, para luego escucharlas, comentarlas y tratar de sacar lo mejor de ese grupo. Eso quiere decir potenciar las virtudes que veas en esa banda y disimular los efectos. Entonces, básicamente sería eso. Entonces, yo en mis producciones hay una primera parte del proceso que suele ser meses antes de comenzar a grabar el disco que es, pues eso, reuniones previas, ir al local, escuchar los temas, proponer cambios estructurales, por ejemplo, en las canciones. Eso podría ser, o a veces no los hay, ¿no? Y ir un poco, ya desde esa primera fase, definiendo la estética de cómo quieres que acabe sonando ese disco. Yo, mi objetivo como productor siempre es que el grupo que me ha llamado para producir esté más que contento con el resultado final. Es decir, yo no soy un productor que trabaje para sellos discográficos. Entonces, no lo he hecho nunca y no me sentiría muy cómodo en esa tesitura. Digo, porque existe ese otro tipo de productor, ¿no? Que es el, quien va a controlar el, que el resultado final sea del agrado de quien lo va a vender, ¿no? Entonces, yo nunca he estado en ese caso, lo respeto también, por supuesto, y tiene que haber sitio para todos. Pero yo, en mi caso, lo que trato desde un principio es entender a dónde quiere llegar el grupo y tratar de lograrlo con mis medios. Y eso requiere, pues, de un trabajo previo en el local. Es decir, hay que mejorar esto. Esto lo vamos a grabar así. También hay mucha gente que no ha entrado nunca en un estudio, no sabe cuál es el proceso. Pues contárselo que cuando llegan al estudio ya vengan sin miedo. También creo que lo de conocerse antes y tal, la relación personal hace mucho, ¿no? Y el darle seguridad a la gente. Tiene un factor psicológico importante también la producción. Y es que cuando estás grabando un disco estás muy expuesto, ¿no? En cuanto a... Sí, muy... No sé si la palabra es expuesto, ¿no? Pero un poco inseguro, ¿no? La mayor parte de la gente... Hay poca gente que venga al estudio con la seguridad de tenerlo todo clarísimo y saber que este disco es que es así. Sí, si al ser algo nuevo... Claro, entonces tú estás ahí para echar una mano también cuando surgen esas dudas, ¿no? Para... No sé, se ha dado el caso de gente que no querían meter una canción determinada, ¿no? Que no les convencía. Y luego esa ha sido la canción más exitosa, ¿no? O sea, por ejemplo, qué mala decisión habría sido no incluir esa canción, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que un grupo necesita a alguien con perspectiva. Y eso es el productor. Alguien que es capaz de ver al grupo desde fuera y... Pero al mismo tiempo ponerle el mismo amor que le está poniendo el grupo para que eso llegue a buen fin. Entonces, bueno, el proceso básicamente es eso. No soy muy amigo de grabar maquetas, por ejemplo, porque he tenido muy mala experiencia grabando maquetas. Como hoy en día hay estos recursos tan estupendos para hacer maquetas que son medio discos, pues hay muchas cosas que surgen fruto de la casualidad y que son imposibles de reproducir una segunda vez. Y la emoción que pones en una grabación es muy difícil emularla. Es decir, la emoción va a ser otra, distinta, el día que grabas. Entonces, a mí me gusta hacer maquetas, pero muy malas. Maquetas, pero que muy malas. O sea, que te dejen hacerte una idea de la canción y de qué cosas se pueden mejorar y de enfocar los sonidos y tal, pero que no estén muy trabajadas. Y sobre todo dejar una puerta abierta a lo que pueda suceder en el estudio. Porque a mí me ha sucedido que una canción, te parece que está, que hay una parte que está un poco soso, un poco vacío y tal. Pero cuando lo grabas con otro sonido, cuando el sonido es más amplio, ocupa más espacio, igual el arreglo ya no hace falta, ese arreglo que habías pensado. Entonces, bueno, sobre todo no cogerle demasiado amor a la maqueta, no tener maquetitis. Que le decimos que a mí me han pasado situaciones muy curiosas, como por ejemplo, estar aquí grabando en el estudio algo que estaba maquetado y estaba súper bien maquetado, hecho en seis meses. Imagínate de maquetas. Y que hubiesen una canción, una parada de la canción donde hay una moneda que suena, una moneda que cae al suelo, hace clink, 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 clink. Y entonces vernos ahí en el pasillo grabando una moneda para que se pareciese a aquella que habían grabado en su momento. Es imposible, la moneda cae dos veces de la misma manera. Entonces tienes que estar abierto a que la moneda suene de otra forma el día que grabas en tu disco. No puede sonar de la misma forma que sonar a la maqueta. Entonces, pues eso, soy amigo de hacer maquetas. Me gusta mucho que los grupos hagan sus propias maquetas sin que esté yo. Si no saben, pues enseñarles, darles los recursos para que ellos tranquilamente a lo largo de esos meses graben, porque también descubren ellos cómo se graba y tal. Y que, joder, si esto lo han hecho demasiado fuerte es que ha saturado, ¿sabes? Entonces lo puedo volver a grabar. Entonces eso les da para aprender. Y a mí esas maquetas me resultan muy útiles. Y a partir de ahí el proceso en el estudio suele ser bastante fácil con ese trabajo previo. Y luego en el estudio, ¿cómo les guías o qué funciones haces? Como les guío, creo que transmitiendo, transmitiendo que, o sea, hacerles posible que ellos estén cómodos. Y eso es una cosa que yo hago como productor y también como estudio. A mí me gusta que la gente esté muy cómoda. Y de hecho, si ves un poco cómo es mi estudio, es un poco como una casa, ¿sabes? Y yo, cuando hice el estudio, intenté huir un poco del aire industrial que tienen los estudios de grabación. O sea, que no fuesen claustrofóbicos, que, bueno, que el músico cuando viniese aquí estuviese lo más cerca de estar en su casa, donde él se siente cómodo tocando, lo más cerca de eso posible, ¿no? Pues un poco eso trasladado a todo el proceso es como, creo que es, o sea, que lo más importante a la hora de producir hacerle a la gente sentir cómoda para que den lo máximo posible en sus interpretaciones, ¿sabes? Y eso requiere que estén cómodos, que estén seguros, que no tengan miedos, que... Entonces, bueno, es lo que intento. Unas veces lo logras y otras veces menos, ¿no? Pero ese aspecto psicológico creo que es importante. Por ejemplo, hay mucha gente que ha venido a grabar voces solo conmigo porque se sienten cómodas grabando voces. Porque los cantantes en ese momento estás susceptible, te sientes observado y juzgado en cada una de las tomas que haces, ¿no? Y requiere de un saber estar por parte de la gente que está al otro lado del visor importante. O sea, a mí me han sucedido cosas como que un cantante está ahí, no nos escucha y alguien se ríe aquí por lo que sea y tomárselo mal, ¿no? Pensar, se estará riendo de esa última frase que he cantado y a lo mejor habían contado un chiste a alguien o... Pero bueno, creo que hay que tener la experiencia para conocer en el estado en el que se encuentra uno ahí y actuar en consecuencia para que esa persona se sienta cómoda. Al respecto de esto, te comento, cuando yo empecé en todo esto estuve de asistente en un estudio muy grande, no voy a hacer el estudio y no voy a decir con qué artista, un artista con mucho nivel, muchas giras, muchos premios, etc., etc., y que cada vez que iba a grabar la voz, pues los asistentes nos teníamos que salir porque era incapaz. Porque hay gente que teníamos que apagar las luces y poner velas y, bueno, era una movida. Bueno, yo lo entiendo, porque yo también he estado al otro lado de la pecera, yo también he cantado y también me han grabado y sé como... sé lo... que hay una pequeña indefensión, ¿sabes? En cómo te sientes. Entonces, bueno, pues se trata simplemente de evitar que haya ninguna contaminación que pueda hacer que esa persona no esté cómoda. Que cantar y estando incómodo tampoco es muy guay, ¿sabes? Tú como productor, tanto fuera del estudio como dentro del estudio, ¿qué consejos nos darías a los que somos técnicos y qué consejos darías a la gente que tiene un grupo y quiere grabarse? Comenta un poco los consejos de los dos lados. Bueno, a los que somos técnicos, creo que lo único que les diría es no perder nunca cuál es la finalidad última de esto que estás haciendo. Que es plasmar en un disco algo que tiene que producir emociones. Eso es el principal motivo por el que probablemente tú y yo estamos aquí, ¿no? Porque nos encanta la música y nos encanta la música porque nos emociona, ¿sabes? Entonces, creo que es muy fácil perderse en el proceso de todo lo demás que hay, de los cacharros, del sonido y tal, y perder un poco la visión de que el último objetivo era aquel. Entonces, yo sí me he dado cuenta con técnicos donde ha predominado la técnica sobre la interpretación y creo que eso nunca tiene que ser así. O sea, una interpretación fantástica, si ha saturado, pues si era tan fantástica, se tiene que quedar. Da igual, da igual lo demás. O sea, lo importante es que eso emocione aunque suene saturado, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente tener siempre esa distancia con respecto a saber que lo que estamos haciendo es música, no sonido. Ya, los grupos, ¿qué consejos les darías? Los grupos, el consejo que les daría, bueno, el consejo es que se graben. O sea, creo que es súper importante. O sea, yo he aprendido como músico, como estoy hablando antes de dedicarme a esto, muchísimo grabándome. O sea, es la forma de analizarte, de saber cómo suenas sin la emoción de estar haciendo esa interpretación en el momento. Es lo típico de, yo canto fenomenal, yo me escucho a mí mismo, en mi cabeza canto increíble. Y luego cuando te escuchas el grado dices, ah, pues no, 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 no. Entonces, eso por parte de todos creo que es importante. Y luego, antes de entrar al estudio a un grupo, sí que les diría que se analicen los unos a los otros y sean muy críticos. Que la gente no es lo suficientemente crítica los unos con los otros. O sea, a mí me pasa con grupos, no, 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 fenomenal con la claqueta, todo perfecto, ¿sabes? En el local nos sale increíble. Y luego decir, pues chicos, ¿quién estaba, a quién le parecía que esto estaba estupendo? Habéis sido muy poco críticos con vosotros, con vosotros mismos. Entonces, como uno es difícil de autoanalizarse y conocer tus defectos, pues lo mejor es que la gente de tu confianza, que son la gente de tu propia banda, te escuche y que te diga cosas, o sea, críticas constructivas, ¿no? Para intentar mejorar, que investiguen, que conozcan del mundo del sonido, que creo que es súper importante para un músico conocer qué es un compresor, cómo funciona, qué es una reverb, qué es un ecualizador. Hay gente que no investiga mucho y creo que es muy importante si te quieres dedicar a esto y hacer discos, saber cuál es el proceso y poderte comunicar con el lenguaje apropiado, ¿sabes? Pues con técnicos o con productores para decirles qué es lo que quieres o a dónde quieres llegar y tal, ¿no? Entonces, si no sabes cómo funciona el tema, pues te pasará como me pasó a mí cuando tenía 18 años y grabé mi primer disco, que me tiré todo el disco ahí sentado en el sofá aburrido, ¿no? Claro, yo no entendía nada. Ahí la gente hacía cosas, tocaba botones, qué guay era estar en el estudio, pero yo no me enteré de nada, ¿no? De lo que pasó ahí. Entonces, si vienes sabiendo un poco, pues te vas a enterar de qué va el proceso, vas a aprender y vas a mejorar. Ese era un poco... Muy bien, Dani. Pues muchas gracias por estos consejos. Gracias, Robert. Y nada, esperamos verte en lo más alto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.